A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Ciertamente te concedimos, oh Mohammed, una victoria evidente, el pacto de Jueda y Villa, con los idólatras en el año 6 de la ejida. Alá te perdonará, oh Mohammed, las faltas que cometiste y las que pudiste cometer, completará su gracia sobre ti, te afianzará en el sendero recto, y te socorrerá grandiosamente. Él es quien hizo descender el sosiego en los corazones de los creyentes para aumentarle la fe. A Alá pertenecen los ejércitos de los cielos y de la tierra, y Alá es omnisciente, sabio. Alá introducirá a los creyentes y a las creyentes, en jardines por donde corren los ríos y donde morarán eternamente, y les perdonará sus pecados. Esto es una recompensa grandiosa que Alá os concede. En cambio, a los hipócritas y las hipócritas, y a los idólatras y las idólatras, que pensaban que Alá no haría prevalecer su religión, les castigará, y ellos serán los perdedores. Ciertamente, la ira de Alá recayó sobre ellos y los maldijo, y les tiene reservado el castigo del infierno. ¡Qué horrible destino! A Alá pertenecen los ejércitos de los cielos y la tierra, y Alá es poderoso, sabio. Por cierto que te enviamos, oh Mohammed, como testigo de la unicidad divina, al viciador y amonestador. Creer en Alá, y en su mensajero, asistirle y honrarle al profeta, y glorificar a Alá por la mañana y la tarde. Ciertamente, quienes te juran fidelidad, están jurando fidelidad a Alá, pues la mano de Alá está sobre sus manos. Quien no cumpla con el juramento, sólo se perjudicará a sí mismo. En cambio, quien respete lo pactado con Alá, recibirá una recompensa grandiosa. Oh Mohammed, los beduinos que no participaron del viaje a la Meca y del pacto de Juda y Bidia, dirán, Nos mantuvieron ocupados nuestros bienes y nuestras familias. Pídele a Alá que nos perdone, por no haber participado de la expedición. Pero sólo dicen lo que no sienten sus corazones, pues pensaban que los idóletras los vencerían. Diles, si Alá quisiera perjudicaros o beneficiaros, nadie podría impedirlo. Ciertamente, Alá está informado de lo que hacéis. ¿Creísteis que el mensajero y los creyentes jamás regresarían a sus hogares? Eso es lo que Satanás infundió en vuestros corazones, y por ello pensasteis maliciosamente. Ciertamente sois un pueblo corrupto. Quien no crea en Alá y en su mensajero, sepa que el castigo del infierno lo tenemos reservado para los incrédulos. A Alá pertenece el reino de los cielos y de la tierra. Perdona a quien él quiere, y castiga a quien le place. Ciertamente, Alá es, absolvedor, misericordioso. Y cuando salgáis en busca del botín, de Jaivar. Quienes no participaron de la expedición a la Meca dirán, Dejadnos participar de la expedición. Pretenden cambiar el destino de Alá. De que el botín de Jaivar sólo sería para quienes participaron del pacto de Judá y Villa. Diles, oh Mohammed, no participareis de ella, pues así lo decretó Alá. Entonces responderán, decís eso porque nos envidiáis, y no queréis que participemos del botín. Pero en realidad, poco es lo que comprenden. Diles a los beduinos que no participaron de la expedición a la Meca. Se os convocará para luchar contra un pueblo poderoso. Y les combatiréis hasta que se sometan al dictamen de Alá. Si obedecéis, Alá os concederá una bella recompensa. Pero si os rehusáis, como lo hicisteis anteriormente, os castigará terriblemente. No es un pecado para el ciego, para el lisiado y para el enfermo no participar en las expediciones militares. Quien obedezca a Alá y a su mensajero, él le introducirá en jardines por donde corren los ríos. Pero quien dé la espalda, Alá le castigará terriblemente. Por cierto, que Alá se complació con los creyentes cuando te juraron fidelidad bajo el árbol, y sabiendo la fe que había en sus corazones, hizo descender el sosiego sobre ellos, y lo recompensó con una victoria cercana, la conquista de Haibar. Donde obtuvieron un cuantioso botín, ciertamente Alá es poderoso, sabio. Sabed que Él os ha prometido muchos botines, y por eso os adelantó éste, en Haibar, y que os ha socorrido de vuestros enemigos, para que seáis un signo para los creyentes de la veracidad de su promesa. Y por cierto, que os guiará por el sendero recto. Y también, os ha prometido otras victorias que todavía no habéis conseguido, pero que Alá os la tiene reservada. Ciertamente Alá tiene poder sobre todas las cosas. Sabed que aun cuando los incrédulos os hubieran combatido, en judaibía, habrían huido vencidos, pues no hubiesen tenido quien les proteja ni les defienda. Esta es la promesa que Alá ha hecho, de socorrer a los creyentes, y ha cumplido con los pueblos anteriores, y por cierto, que el designio de Alá es inalterable. Él es quien os protegió de vuestros enemigos, los idólatras, y dispuso que después de daros la victoria sobre ellos, no les agredieras en el valle de la Meca, y por cierto que Alá está bien informado de lo que hacéis. Ellos son los incrédulos que no os dejaron llegar a la mezquita sagrada, impidiendo que los animales que llevabais para sacrificarlos como ofrenda en la Meca, no llegasen a su destino. Y de no haber sido, porque podríais haber cometido un grave pecado, si atacabas la Meca, matando o hiriendo, sin daros cuenta, a algunos hombres y mujeres creyentes que no conocíais, y que habitaban en ella, Alá os lo habría permitido. Ciertamente, Alá alcanza con su misericordia a quien Él quiere. Si os hubiera sido posible diferenciarles a los incrédulos y a las creyentes, unos de otros, os habríamos hecho infligir un doloroso castigo a los incrédulos. Cuando los incrédulos cerraron sus corazones a la verdad, impidiéndole a los creyentes ingresar a la Meca, como en la época de la ignorancia previa al Islam, Alá hizo descender el sosiego sobre su mensajero y sobre los creyentes, y les infundió el completo sentido de la piedad, pues eran los más dignos de ella, y Alá es omnisciente. Por cierto, que Alá hará realidad la visión que tuvo su mensajero en sueños. Y entraréis en la mezquita sagrada, si Alá quiere, algunos con las cabezas rasuradas, y otros con el cabello recortado, sin temer absolutamente nada. Alá sabe el beneficio del pacto de judaibilla, y vosotros lo ignoráis, y Él os concederá además una victoria cercana en Haibar. Él es quien os envió a su mensajero con la guía y la religión verdadera, para que prevalezca sobre todas las demás religiones, y Alá es suficiente como testigo. Mohammed es el mensajero de Alá. Los creyentes, quienes están con Él, son severos con los incrédulos, pero misericordiosos entre ellos. Los verás, oh Mohammed, rezando, inclinados y prosternados, procurando la misericordia de Alá y su complacencia. En sus rostros están marcadas las huellas de la prosternación. Así están descritos en la Torá. Y en el Evangelio se los compara con una semilla que germina, brota, se fortalece, cobra grosor y se afirma en su tallo, causando alegría a los sembradores. Esto es lo que Alá ha hecho con los creyentes para enfurecer a los incrédulos. Ciertamente Alá ha prometido perdonar y retribuir con una grandiosa recompensa a quienes crean y obren rectamente.